Hola, yo soy Dani y yo soy Esther y el día de hoy vamos a preparar una deliciosa receta de un queso picante a la mexicana vegano y este queso es ideal para si tienes una fiesta para botanear, en un tip o para poner en tus verduras, en hot dogs, en burritos, en hamburguesas, en lo que más te guste. De hecho en el video pasado les damos una explicación de los beneficios de la nuez de la india y la desventaja de comer quesos que provienen de los animales, todo eso lo pueden ver en el video anterior, lo vamos a dejar en un link abajo para que lo vayan y lo chequen. Muy bien, para esta receta necesitaremos lo siguiente, una taza de nuez de la india, la íbamos remojando toda la noche, ahorita ya le quitamos el agua y ya está lista para prepararse. Vamos a utilizar un cuarto de taza de pimiento morrón rojo, este lo conseguimos en frasco, un cuarto de un diente de ajo para darle saborcito y un cuarto de chile verde. También vamos a necesitar una taza de agua, dos cucharadas grandes de limón amarillo, dos cucharadas de levadura nutricional, la levadura nutricional es una fuente muy alta de vitamina B12 y lo puedes poner en lo que tú quieras, a mí personalmente me gustan las pastas, lo puedes poner en tus licuados o en lo que tú quieras realmente. Va a ser un cuarto de cucharada de té de pimienta cayenne y media cucharada de sal rosada de las Himalayas o de sal o la que tú tengas. Así es, muy bien, comencemos. Ponemos la nuez de la india en una licuadora de alta potencia o en un procesador de comida junto con todos los demás ingredientes y licuamos hasta que quede suave y uniforme. Vamos a preparar unos nachos para probarlo como se ve. Ah, huele delicioso. Son deliciosísimos y lo bueno es que pueden comer sin culpas. Bueno, no olviden suscribirse y por favor denle like. Si ustedes hacen esta receta en casa, por favor compártanla con nosotros en fotos, a través de Instagram o en Facebook, nos encantaría verla. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima. Bye. Ya que está diseñada hacer que un pecerro crezca de 30 kilos a una vaca de 310 kilos.